En estos tiempos hay que tomar decisiones inteligentes, y mi Toyota Prius fue una de ellas. Es un híbrido con una tecnología muy avanzada e inteligente, y un diseño incomparable. Además, me siento segura. Y no importa cuánto maneje, parece que la gasolina no se acaba. De verdad, mi Prius hace todo el sentido del mundo. Llévate el eficiente Prius 2012 con un financiamiento de 0% APR por 3 años. Gracias por ver el video.